Sé que ya no crees en nadie, eres extremeño y para ti las cosas no se dicen, las cosas se hacen. Por eso tenemos más de 7.000 beneficiarios de renta básica y 21.700 en dependencia. Nuestros mayores, con pensiones más bajas, más de 14.700, cuentan hoy con una paga extra. Lo mejor está llegando y nosotros hacemos Extremadura. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Bienvenidos a Almendralejo Noticias en esta jornada de jueves 26 de marzo de 2015. Una jornada en la que comenzamos hablándoles del Ayuntamiento de Almendralejo y de Ferrovial, la empresa adjudicataria del servicio de limpieza recogida de residuos en la capital de Tierra de Barros, porque han puesto en marcha una campaña de concienciación en materia de reciclaje y de medio ambiente que en principio tiene como protagonistas a los más pequeños, ya que se pretende crear una necesidad de reciclar en las nuevas generaciones. Posteriormente también se va a trabajar con otro tipo de colectivos. Desde Ferrovial se ha querido aprovechar esta oportunidad para anunciar que ya se ha llegado a las 1.000 unidades nuevas en contenedores en la capital de Tierra de Barros, además de anunciar la puesta en marcha de una aplicación para móviles, para dispositivos móviles, que tenga en contacto directamente a los ciudadanos con la propia empresa. El Ayuntamiento de Almendralejo y la empresa ferrovial, adjudicataria del servicio de la capital de Tierra de Barros, van a poner en marcha una campaña de concienciación para que se aprenda a reciclar y se colabore con el medio ambiente. La campaña se ha presentado esta mañana en rueda de prensa con la presencia del alcalde de Almendralejo, José García Lobato y Pedro Martín, de la empresa ferrovial, además del concejal del servicio, Carlos González Cariego. García Lobato comentaba de cara a los ciudadanos que el servicio ya está funcionando y que la reestructuración del mismo se sigue haciendo. Y presentar una campaña de concienciación que se va a hacer con motivo de la puesta en funcionamiento, que ya lleva un tiempo, del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, lo que es la recogida de la basura y de la limpieza de toda nuestra ciudad de Almendralejo. Yo lo primero que quería era utilizar esta rueda de prensa, haciendo un pequeño paréntesis, sobre todo para decirle a los ciudadanos y pedirle también a los ciudadanos, decirles que el servicio se está realizando correctamente. Yo creo que ya muchos ciudadanos son conscientes de las mejoras y de las bondades de ese nuevo servicio de recogida de basura. También pedirle, como he hecho en muchas ocasiones, aprovechando además un micrófono, pues ese poquito de comprensión en que entiendan que es uno de los servicios más dificultosos de poner en funcionamiento. Que si hay quejas, por supuesto, el ayuntamiento, y en este caso tengo que felicitar tanto al concejal, a Carlos González Cariego como a la empresa y a otros de los funcionarios y trabajadores de Ferrovial y funcionarios del ayuntamiento la buena labor que están haciendo en el tratamiento de todas esas incidencias. El alcalde de Almendralejo recordaba que en el pliego de condiciones que se sacaba para la adjudicación del servicio, ya se estipulaba una importante cantidad de dinero de forma anual que tenía que ir destinada a esas campañas de concienciación, que comenzarán por los más pequeños para crear en las nuevas generaciones la necesidad del reciclaje, aunque eso no quiere decir que se trabaje con otros colectivos. En el ayuntamiento de Almendralejo recordemos que en ese pliego del servicio de recogida de basura y de limpieza diaria se habían incluido unas importantes, importantes tengo que decirlo, cantidades económicas, una serie de anualidades que iban a ir destinadas a esa concienciación, a esa concienciación para que todos reciclemos correctamente y para que todos nos preocupemos de cuidar el medioambiente y de cuidar nuestra ciudad. Especialmente lo vamos a enfocar a los más pequeños. ¿A los más pequeños por qué? Pues porque yo creo que si empezamos, y yo esto recuerdo palabras de mis profesores cuando era pequeño, si empezamos al arbolito a ponerle la guía para que vaya creciendo recto, pues se va formando un árbol que crece como tiene que ser. Creo que es ahora donde más incidencia tenemos que hacer con los más jóvenes, con los chicos, en los colegios, en hacer estas campañas de concienciación. Las campañas consistirán en hacer ver el sentido del reciclaje, enseñarle los diferentes colores y su relación con los residuos. Todo esto irá acompañado de actividades lúdicas que desarrollará el mago local Trevela. Por otro lado, García Lobato anunciaba que este sábado, entre las 10 y las 13 horas, habrá una jornada en la Avenida de la Paz, donde se mostrarán todos los vehículos del servicio. Estas campañas que van a consistir en que se les va a enseñar cuál es el buen uso que se puede hacer de los contenedores, enseñándoles qué productos tienen que ir a cada uno de esos residuos, tienen que ir a cada uno de los contenedores. Va a ir además acompañado de una actividad lúdica. No olvidemos que para los más pequeños también siempre les anima que haya algo lúdico, que haya algo agradable, que haya algo entretenido. Lo vamos a hacer a través de uno de nuestros magos locales, el mago Trevelan, que va a colaborar en toda esa campaña, que mediante diferentes trucos, mediante diferentes... no sé qué es lo que hará exactamente, es una sorpresa. Para eso él lo ha estado preparando, pues va a ir por esos colegios realizando esa actividad al mismo tiempo formativa y lúdica para los más pequeños. Y además también este sábado, por la mañana, en la Avenida de la Paz, va a haber una jornada de presentación de todos esos vehículos, de todas esas flotas de diferentes tipos de vehículos, que son los que componen el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Desde los camiones que recogen los contenedores de carga lateral, los nuevos de carga trasera, los camiones para limpieza de contenedores, que ya muchos ciudadanos ahora han visto que están funcionando ya por la ciudad. Pedro Martín, de la empresa Ferrovial Servicios, comentaba que las unidades de contenedores nuevas que se han puesto en la ciudad están en torno a los mil, duplicando así la capacidad de recogida de basura que había con anterioridad. Además, anunciaba la puesta en marcha de una aplicación para móviles que hará posible recibir en la propia empresa las quejas de los vecinos y poder así darle solución. Las unidades de contenedores hemos puesto en torno a mil de las cuatro facciones con el considerable aumento que supone con lo que había anteriormente. Y después la línea abierta, o sea, una línea verde, que estará en funcionamiento en un par de meses aproximadamente, que va a permitir que cualquier ciudadano, a través del teléfono móvil o de su ordenador, dé cualquier tipo de incidencia que encuentre en la vía pública. Eso será contestado por parte de la empresa y se hará gestiones inmediatas de todo este servicio. Seguimos en el Andaldejo Noticias. Lo hacemos ahora hablándoles de la CEAL, de la Coordinadora Empresarial del Andaldejo, porque los extremeños cuentan ya con una herramienta totalmente extremeña con la que se pretende dar servicios a aquellas personas que quieren rehabilitar su vivienda a cara a ahorrar energéticamente. Hablamos de una herramienta que se llama, se denomina ELEASIM, una herramienta que era presentada en la tarde de ayer en el Centro Cívico por parte de la Coordinadora Empresarial de Almendalejo con la presencia de José Guillermo Cobos, Jefe de Servicios de Arquitectura y Cálidad de la Edificación. La Coordinadora Empresarial de Almendalejo, CEAL, presentaba en la tarde de ayer en las instalaciones del Centro Cívico de Almendalejo la herramienta de evaluación energética ELEASIM, de la mano de José Guillermo Cobos Rodríguez, Jefe de Servicio de Arquitectura y Cálidad de la Edificación. Esta herramienta es totalmente extremeña y ya se hablaba de ella hace unos días desde los empresarios de la capital de Tierra de Abarros. Dicha herramienta informática permite conocer de forma fácil y rápida el ahorro energético y el coste económico que implica la rehabilitación de una vivienda en Extremadura. José Guillermo Cobos daba más datos de la herramienta presentada, destacando que es muy fácil utilizarla. ELEASIM es una herramienta de simulación energética que hemos desarrollado en el marco de un proyecto europeo financiado por la convocatoria LIFE, que se llama EDEA RENOV. Entonces, el proyecto está orientado hacia la rehabilitación energética y una manera de evaluar esa rehabilitación energética para cada edificio es utilizar los programas de simulación que hay en el mercado. Pero estos programas son muy complicados de usar para el público en general, están pensados para especialistas. Entonces, con esta herramienta lo que tratamos de hacer es acercar esa herramienta de simulación que está disponible hoy en día para los técnicos al gran público. De tal manera que una persona con pocos conocimientos técnicos pueda hacer una aproximación de lo que sería una rehabilitación de su vivienda y calcular unos ahorros energéticos. En la actualidad la herramienta se encuentra en pruebas en el servidor del desarrollador. Lo importante es que accedes a la situación y condiciones de la vivienda que quieres rehabilitar de forma muy fácil, dándote al programa todos los cálculos necesarios. Es muy sencillo. Actualmente está en pruebas en un servidor de la empresa que lo ha desarrollado, que es AIDICO. Entonces, simplemente en un navegador de internet poniendo Edeasim, la primera entrada que nos da un buscador es la dirección de aidicoedeasim.com, me parece que es, y entramos en esa página web. Y en esa página web es muy sencillo encontrar primero tu vivienda, porque el programa está pensado para viviendas de Extremadura y utiliza tecnologías como la de Google y Google Earth. Entonces, poniendo la dirección de la vivienda, localiza rápidamente tu vivienda, se conecta también con Catasto automáticamente, sin que el usuario tenga que hacer nada, y modela un levantamiento en tres dimensiones de la vivienda. Y lo único que hay que hacer es dar unos simples clics en unas imágenes muy intuitivas para definir la configuración de la vivienda, y el motor de cálculo del programa hace todo el trabajo. En cuanto a los porcentajes de ahorro, decía José Guillermo Cobos, pueden llegar hasta el 50%, dependiendo de la situación energética y antigüedad de la misma. La idea de la herramienta es que la pueda utilizar cualquier persona, porque al final es el propio propietario el que tiene que decidir la rehabilitación de su vivienda. Los porcentajes de energía que se pueden ahorrar en una rehabilitación dependen de la situación inicial de la vivienda. Viviendas muy antiguas, en las que los aislamientos no se cuidaron, pueden conseguir ahorros, en el programa nos está dando, por encima del 50%. Ya viviendas más modernas, con buenos aislamientos y sistemas de calefacción eficiente, pues los ahorros son menores, en torno a lo mejor al 30%, al 20%, dependiendo del caso. Entonces, lo que hemos aprendido en este proyecto es que cada edificio es diferente y hay que estudiarlo, y por eso hemos puesto en marcha esta herramienta, para que se pueda estudiar. La puede utilizar cualquier persona. La idea de la herramienta es que está orientada a que la pueda utilizar cualquier persona, cualquier propietario de una vivienda, que es el que tiene que tomar finalmente la decisión de rehabilitarla. Entonces, esto simplemente es un apoyo que le damos para que diga, oye, mi vivienda tiene un potencial de rehabilitación alto, entonces si hago una intervención puedo conseguir un ahorro energético. Para finalizar, el jefe de servicio de arquitectura y calidad de la edificación decía esperar tener instalada la herramienta en un servidor del Gobierno de Extremadura para darle así más consistencia y siendo más estable. En cuanto al estado de la situación energética de las viviendas en Extremadura, decía que no se podían dar datos concretos, pero que sí se ha podido ver que hay un parque importante de viviendas que se podrían rehabilitar para llegar a un ahorro energético muy importante. Nuestra fase de implantación actualmente es ponerla en un servidor del Gobierno de Extremadura, de tal manera que no podamos sufrir los vaivenes de la empresa desarrolladora. Cuando ya lo tengamos en una web oficial de la Junta de Extremadura, la estabilidad de esa herramienta será mayor. Y habremos también en este periodo depurados todos los fallos que por el uso de todas las personas vayan apareciendo. Consideramos que hay un gran potencial de rehabilitación energética en Extremadura. No te puedo dar datos cuantitativos, porque esa es una fase que queremos iniciar a partir de ahora en la consejería. Queremos hacer un estudio sobre la situación energética del parque edificatorio de Extremadura para poder dar unos datos ya cuantificados. Pero por las simulaciones que venimos haciendo y por la experiencia que tenemos, creemos que hay un gran potencial de rehabilitación y hay que aprovecharlo para rehabilitar esas viviendas energéticamente, porque es muy rentable. Más cosas que contarles, decirles que la capital de Tierra de Barros acoge desde hoy y hasta el próximo lunes 30 de marzo el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala, una actividad que hace que la ciudad sea el centro de las miradas en el mundo del deporte a nivel nacional durante todos estos días. El alcalde de la ciudad ha destacado en el comienzo de este campeonato y como decimos se produce en el día de hoy que la afición por el deporte que existe en Almendralejo es infinita. Además lo ha hecho una rueda de prensa junto al presidente de la Federación Extremeña y al responsable del Campeonato de España dentro de la Federación Española de Fútbol Sala. Hoy ha dado el pistoletazo de salida en Almendralejo el Campeonato de España a Levín de Fútbol Sala que se desarrollará entre los pabellones de Europa, Extremadura y San Roque hasta el próximo lunes día 30 de marzo. Son 14 las selecciones regionales las que van a disputar este Campeonato Nacional. La celebración de esta competición hace patente, señalaba la alcalde de Almendralejo, José García Lobato, la afición por el deporte en nuestra ciudad. Además, comentaba que por ello el equipo de gobierno se encarga de traer pruebas importantes y de calidad a nuestra localidad. Se inicia hoy ese Campeonato Nacional de Fútbol Sala, Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas, con esas 14 selecciones autonómicas y sobre todo decirles que los ciudadanos de Almendralejo algo que lo saben y que nosotros se lo queremos manifestar, el gusto que tiene Almendralejo por el deporte, por todos los deportes en general. Y eso es algo que nosotros como equipo de gobierno tenemos la responsabilidad de traer esas pruebas. García Lobato también hacía mención de algunas de las competiciones que se han celebrado en nuestra ciudad. Por ejemplo, la salida de la Vuelta Ciclista a España, Campeonatos de España de Salvamento y Socorrismo, Campeonato de España Cadete de Voleibol, una fase eliminatoria de fútbol cadete y ser próximamente sede de los GEDES extremeños. Todo esto denota, comentaba el primer edil almendralejense, el compromiso que tiene el Ayuntamiento de Almendralejo con el mundo del deporte. Creo que es importante que una ciudad apueste por el deporte y que apueste por el deporte con competiciones importantes. Desde haber tenido aquí una salida de la Vuelta Ciclista a España, que creo que fue un gran evento y que le dio mucho protagonismo a nuestra ciudad. Haber tenido Campeonatos de España de Salvamento y Socorrismo, una de las modalidades donde somos punteros. Tener un Campeonato de España de Voleibol en categoría cadete femenino. Haber tenido una fase eliminatoria del Campeonato de España de fútbol cadete. Haber tenido también ahora esta fase de este Campeonato de España. Ser próximamente sede también de los juegos de los GEDES extremeños, que es también muy importante para nosotros. Creo que denota al final ese compromiso que muchas veces hemos manifestado con el deporte, con todos los deportes, con todas las disciplinas. Y sobre todo ese compromiso con la ciudad de Almendralejo de ponerla siempre en valor y ponerla siempre de relieve, que Almendralejo es una ciudad que quiere el deporte. Por su parte, José María Rodríguez, presidente del Comité de Fútbol Sala de la Federación Extremeña de Fútbol, reiteraba las palabras de la alcalde almendralejense y decía que el mundo del fútbol sala no se va a quedar atrás después de la cantidad de eventos deportivos que se celebran en nuestra localidad, ya que es un deporte referente en la capital de Sierra de Barros. Además, destacaba la disposición que tiene el ayuntamiento, que siempre ha tenido las puertas abiertas para ellos, valorando la colaboración total y desinteresada que siempre han mostrado para con ellos. Son infinidad de actos y de eventos que se producen en esta ciudad y sin lugar a dudas el fútbol sala no se puede quedar atrás. Cuando en Almendralejo el fútbol sala es un referente a nivel de club, a nivel de base, donde se desarrollan muchísimas actividades. Nosotros cada vez que llamamos al ayuntamiento de Almendralejo, pues la verdad es que siempre tenemos las puertas abiertas y es de agradecer. Y la colaboración que siempre mantienen con nosotros es una colaboración total, absoluta, desinteresada y bueno, es de muchísimo apoyo para nosotros. Por último, el presidente del subcomité de los campeonatos de España de selecciones territoriales de fútbol sala, Gonzalo de Azcárate, ha anunciado que las 14 selecciones participantes guardarán un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente aéreo que ha ocurrido hace unos días. Por otro lado, ha señalado que es muy importante la labor que está llevando a cabo el ayuntamiento, apostando tanto por el fútbol base como el deporte base en general. Nosotros, ya de acuerdo con el alcalde de la ciudad de Almendralejo, con la Federación Exterminada de Fútbol, ayer decidimos suspender este acto de presentación y además vamos a guardar un minuto de silencio en todos los partidos que vamos a celebrar de primera jornada y dos de segunda porque así las 14 selecciones guardarán este minuto de silencio. Es muy importante para nosotros que la administración local, en este caso los ayuntamientos, apuesten por el desarrollo del fútbol, del deporte base en general y del fútbol base en particular. Y lo hagan con unas magníficas instalaciones que tienen, que van a disfrutar evidentemente las 14 selecciones. Y en eso doy la enhorabuena al señor alcalde por esta línea deportiva, esta línea que hace alimentarnos las raíces, las raíces del árbol, que evidentemente tiene que crecer con buen diámetro y buena altura para que sea el futuro de la España deportiva. Y llegamos en Almendalejo Noticias y en cuanto al tiempo a una fecha importante y además una fecha que va a dejar notar que Almendalejo es una de las ciudades importantes de la región en cuanto a sus tradiciones. Hablamos de la Semana Santa. Mañana viernes comienza precisamente el grueso de las actividades preparadas para esta Semana Santa. Lo va a hacer con la Ruta de la Tapa Cofrade, que comenzará mañana viernes y se va a desplazar hasta el próximo 6 de abril. También hay que comentar que este fin de semana comienzan ya las procesiones. Varán el domingo con la procesión de la Borriquita, desde la parroquia de San Roque, una procesión tradicional y característica, precisamente solo y exclusivamente de la capital de Tierra de Barros y también la de la Burrita, que saldrá desde la parroquia de la Purificación. El concejal de Participación Ciudadana, José Antonio Regaña, ha hablado esta mañana de algunas de las actividades que se van a desarrollar con esta Semana Santa. Mañana viernes de Dolores comienza la Semana Santa en Almendalejo con la Ruta de la Tapa Cofrade. El concejal de Festejos, José Antonio Regaña, recordaba que las procesiones que abrirán la Semana Santa Almendaljense el domingo de Ramos, serán la de la Burrita, que saldrá de la Iglesia de la Purificación, y de la Borriquita de la Iglesia de San Roque, que es una de las procesiones claves para la declaración del interés turístico regional de nuestra Semana Santa. La Semana Santa, propiamente dicha, empieza mañana, mañana viernes de Dolores, como adelanté la semana pasada con la Ruta de la Tapa Cofrade. El próximo domingo, Domingo de Ramos, tendremos las procesiones de lo que es la Burrita, aquí que saldrá desde la Iglesia de la Purificación, y luego la procesión de la Burriquita de San Roque, que, como todos sabéis, es uno de los puntos claves para el interés turístico regional. Bueno, pues, este año, la procesión de la Burriquita, además de llevar el ropaje típico de la época, verá decorado su recorrido con palmeras en la Avenida de la Paz y una entrada de puestos típicos de la época en la calle Villalba. Este año, aparte de lo que es el ataviaje de los participantes, de los ropajes hebreos y de la época, se van a poner cuatro puntos decorativos en lo que es el recorrido. Entonces, lo que es la parte de la Avenida de la Paz, se pondrán motivos a modo de palmeras, y luego en lo que es la calle Villalba, se hará una especie de entrada a Jerusalén, y con algunos puestos decorados de la época. El jueves, a la una de la tarde, se celebrará una cata con aforo para 40 personas en el conventual de San Antonio con el nombre La importancia del vino en la religión. Esta cata será impartida por Jesús Chicharro y tendrá un coste de dos euros que irán destinados al economato social. Paralelamente a esto, habrá a la una de la tarde una cata en el conventual de San Antonio. La cata se llamará La importancia del vino en la religión. Y es una cata comentada por Jesús Chicharro de la Asociación de Sumillers de Madrid. Esta cata tiene un aforo limitado a 40 personas y tendrá el coste de dos euros. Lo que se recaude, tanto aquí como en otras cosas que luego posteriormente hablaré, van a ir destinados al economato social de Almendralejo. Regaña ha anunciado que tanto el yacimiento de Huerta Montero como el conventual de San Antonio o el Museo del Vino estarán abiertos desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Para la procesión magna se habilitarán unas gradas y unas sillas que podrán reservarse por el módico precio de un euro en la oficina de turismo, destinado también al economato social. Además, el concejal de festejos ha anunciado que en la calle Real habrá unos carritos donde se podrán degustar cava y dulces típicos de Semana Santa por un euro. Tanto el jueves, el viernes, el sábado, toda la Semana Santa estarán abiertos lo que es el Museo Arqueológico de Huerta Montero, el conventual de San Antonio, el Museo de las Ciencias del Vino. Para la carrera oficial tendremos dispuestas unas gradas y unas sillas. También se cobrará, se pondrá a partir de la semana que viene en la oficina de turismo unas entradas a un euro que, como decía antes, irán destinadas al economato social. En la calle Real también tendremos esos carritos que he comentado antes, con una degustación de cava y dulces típicos de Semana Santa con cava. Y también tendrá un precio popular de un euro que, como digo, irá destinado al economato. Y antes de irnos a por el mundo del deporte, una nota de actualidad que nos llega desde la Asociación Nueva Luz Extremadura que informa a través de una nota de prensa que los días 10, 11 y 12 de abril tendrá lugar el segundo torneo benéfico de pádel Nueva Luz Extremadura con el tema La droga no es un juego. El torneo se va a disputar en las pistas del Polideportivo Municipal y contará con todas las categorías, tanto masculinas como femeninas, además de divisiones según las inscripciones obtenidas. No hará falta para inscribirse en este torneo tener licencia federativa. Con el objetivo de dar opción, ayudar a la asociación, también habrá una fila cero durante todo el torneo. Durante la entrega de trofeos se soltarán entre los participantes asistentes una noche para dos personas en el Hotel Acosta. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo día 7 de abril teniendo un precio de 15 euros por participante. Los cuadros de participantes se publicarán desde el 8 de abril en las redes sociales de la asociación Nueva Luz. Los beneficios serán invertidos de forma íntegra en el programa integral de rehabilitación a personas con problemas de drogodependencias. Extrevespa 2015 Reunión Interclub de Vespas de Extremadura 18 y 19 de abril Almendralejo Hasta la capital de Tierra de Barros llegarán más de 200 personas amantes de esta mítica e insustituible moto. Sábado 18 a partir de las 4 de la tarde recibimiento en el Parque de la Libertad y a las 9 de la noche espectacular concierto de una de las bandas tributo de los 80-90 más importantes de España The Rockets Cover Band en la Plaza de Toros. Domingo 19 a partir de las 9 de la mañana recibimiento e inscripciones en la Plaza de Toros de Almendralejo Desayuno de migas con cava para los participantes y exposición de las motos en el Coso de la Piedad. A las 11.30 horas salida de la ruta de 50 kilómetros por la comarca de Tierra de Barros. Vuelta al Mendralejo a las 13 horas comparada en el Parque de la Libertad donde quedarán expuestas las motos hasta las 2 y media de la tarde. Homenaje del Vespaclub Tierra de Barros al Cura Jesús ilustre vespero. A las 14.30 horas comida de convivencia y entrega de galardones 2015 despedida y clausura. 18 y 19 de abril Extrevespa 2015 Reunión Intriclub de Vespas de Extremadura Almendralejo Colabora Excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar hoy jueves de Balon Mano y lo vamos a hacer de los equipos del Tierra de Barros porque tenemos dos noticias. Una para las chicas del Tierra de Barros en División Honor Plata Femenina que este fin de semana van a finalizar la competición. Ha sido una temporada difícil una temporada dura para las chicas de Juan P. Moreno que han consumado el descenso de categoría era normal pero también ha tenido puntos positivos y es que han ganado muchísima experiencia de cara al futuro. Han logrado finalmente una victoria un empate y van a finalizar la liga el próximo sábado a las 7 de la tarde en el Pabellón en Extremadura recibiendo al equipo del Bolaños. Ojalá sea con una victoria para despedir la temporada con buen sabor de boca e inmediatamente después van a jugar los chicos del Tierra de Barros de la segunda división masculina. Van a jugar el segundo partido de las semifinales del playoff. Lo van a hacer ante el VP el Unión Balonmano Pacense y tras el empate a 25 del partido de ida una victoria por lo tanto bastaría para acceder a la final. En esa final presumiblemente va a estar el Balonmano Plasencia que en el primer partido de semifinales venció a domicilio 26-34 al Balonmano Miejadas. Así que suerte también para el equipo de Balonmano masculino y simplemente una recomendación ya saben que hoy arranca el Campeonato de España de Fútbol Sala Alevín lo han visto aquí en Televisión Almendralejo así que recomendar a toda la gente que se acerque al Polideportivo Municipal a los pabellones Extremadura y Europa para ver los partidos y también al pabellón de San Roque. Y antes de seguir en Almendralejo Noticias y dentro de este espacio del deporte decirles que ya ayer hacíamos pública esa primera tertulia de Radio Goles que va a emitir TV Almendralejo una tertulia que comanda nuestro compañero Rodrigo Morán con un contertulio fijo Jesús González y con un invitado samanal en este caso pues estuvo Juanjo Díaz en esta tertulia que le llevamos íntegramente en TV Almendralejo todos los miércoles una tertulia que se realiza a través de la radio a través de Radio Goles los lunes y que los miércoles podrán ver ustedes en imágenes y seguirla en las redes sociales de TV Almendralejo en la página web TV Almendralejo.com y también les recordamos a través de la televisión por internet que comenzará a emitir de forma brevísima tendrá pues esa cita el mundo del deporte una nueva iniciativa que comenzamos en TV Almendralejo y que espero sea de su agrado por supuesto se aceptan todo tipo de sugerencias y después de esta pequeña apreciación como es habitual en Almendralejo Noticias en este tramo de la información nos vamos a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana viernes La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana viernes cielos despejados o poco nubosos con algunos intervalos nubosos en el norte las temperaturas en ascenso localmente notable los vientos eran del oeste o noroeste flojos en general sábado 18 de abril 21 horas plaza de toros de almendralejo de roques cover band en concierto un espectáculo audiovisual de 4 horas de duración con motivo de la Xtrevespa 2015 bajo un montaje espectacular de iluminación y sonido con montajes de gran support pantalla de led de alta resolución The Rockets un homenaje a los grupos míticos de todas las épocas tocando versiones de grupos nacionales e internacionales Rolling Stone U2 Queen Pink Floyd ACDC Manolo García Sabina Héroes del Silencio Cada tema incluye proyecciones de su grupo un gran trabajo meticuloso de diseño gráfico y videoarte que no dejará indiferencia al público Sábado 18 de abril 21 horas Plaza de Toros de Almendralejo Xtrevespa 2015 El Rockets cover band en concierto Almendralejo está de moda y después de escuchar esa predicción meteorológica que ya podemos decir vamos a tener una semana santa con buen tiempo y con muy buenas temperaturas algo que quizás echábamos ya de menos después de pues semanas santas que hemos tenido con agua aunque eso sí la última pues no estuvo nada mal y pudimos ver todas las procesiones de nuestras cofradías y hermandades en la calle espero por supuesto que lo pasen ustedes genial y ya saben que piensan las procesiones este mismo domingo con la procesión de la borriquita en San Roque y después la de la borrita desde la parroquia de la purificación y eso sí no pasen ustedes de largo por la ruta de la etapa cofrade que también comienza mañana hasta el próximo 6 de abril nosotros les dejamos ahora con el espacio Almendralejo vive podrán ver hoy un reportaje de un acto de poesía y música que se celebraba en la tarde noche de ayer en la iglesia de San Antonio de Almendralejo un acto conmemorativo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús nosotros nos vamos volvemos mañana viernes con toda la actualidad del día y por supuesto con la agenda apretada de un fin de semana importante en Almendralejo ¡Gracias!